De los temas, de los temas de petición de mi compadre Oscar vamos a complacerle Dice, cuéntale compadre Juanito Tú, 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 tú te fuiste de aquí Y yo, debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más suerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Olvidarme de ti no voy a hacer